John Silence Radio presenta John Silence Radio presenta de Henry Kuttner en la voz de John Silence con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. La primera vez que Carson reparó en los ruidos de su sótano, los atribuyó a las ratas. Más tarde, empezó a oír historias que circulaban entre los supersticiosos polacos que trabajaban en el molino de Derby Street acerca de la primera persona que ocupó la antigua casa, Abigail Prynne. Ya no vivía nadie que recordara a la diabólica bruja, pero las morbosas leyendas que proliferaban por el distrito de las brujas de Salem como hierbas en una tumba daban inquietantes detalles sobre sus actividades y eran desagradablemente explícitas respecto a los detestables sacrificios que se sabía había realizado a una imagen carcomida y cornuda de dudoso origen. Los más ancianos aún hablaban en voz baja de Avi Prynne y de sus monstruosos alardes sobre el que era la gran sacerdotisa del poderoso dios que moraba en la profundidad de los montes. En efecto, fueron estos alardeos de la vieja bruja los que acarrearon su súbita y misteriosa muerte en 1692, época de los famosos ahorcamientos de Willow's Hill. A nadie le gustaba hablar de esto, aunque a veces alguna vieja desdentada se atrevía a comentar medrosamente que las llamas no podían quemarla porque todo el cuerpo había asumido la peculiar anestesia de su condición de bruja. Avi Prynne y su anómala estatua habían desaparecido hacía muchísimo tiempo, pero aún resultaba difícil encontrar inquilinos para su casa decrépita, de fachada en gafletes, con un segundo piso sobresaliente y curiosas ventanas con cristales en rombos. La fama de malignidad de la casa se había extendido por todo Salem. En realidad no había sucedido nada ahí en los recientes años que pudiese dar origen a historias inexplicables, pero quienes llegaban a alquilar la casa solían mudarse a toda prisa, generalmente con vagas y poco satisfactorias explicaciones relacionadas con las ratas. Y fue una rata la que llevó a Carson a la habitación de la bruja. Los apagados chillidos y golpes en el interior de las podridas paredes habían alarmado a Carson más de una vez durante las noches de su primera semana en la casa que había alquilado para conseguir la soledad que necesitaba para terminar una novela que le habían estado pidiendo los editores. Otra novela de amor que añadirá la larga lista de éxitos populares. Pero hasta algún tiempo después no empezó a abrigar ciertas sospechas disparatadamente fantásticas acerca de la inteligencia de la rata que una vez escabulló debajo de sus pies en dirección al oscuro vestíbulo. La casa tenía instalación eléctrica, pero la bombilla del vestíbulo era floja y daba una luz muy pobre. La rata era una sombra negra, deforme, cuando saltó a pocos metros de él y se detuvo, al parecer para observarle. En otra ocasión, Carson pudo echar al animal con un gesto amenazador y reanudar su trabajo, pero el tráfico de Derby Street era desusadamente ruidoso y le resultaba difícil concentrarse en su novela. Sus nervios, sin razón aparente, estaban tensos. Por otra parte, la rata, vigilándole fuera de su alcance, le contemplaba con burlona diversión. Sonriendo por lo que estaba ocurriendo, dio unos pasos hacia la rata. Esta echó a correr hacia la puerta del sótano y entonces vio él con sorpresa que estaba abierta. Pensó que tal vez olvidó cerrarla la última vez que estuvo allí, aunque generalmente tenía cuidado de dejar todas las puertas cerradas, pues la vieja casa tenía corrientes de aire. La rata esperó en la puerta. Irracionalmente molesto, Carson se fue hacia ella a toda prisa, poniendo en fuga a la rata escaleras abajo. Encendió la luz del sótano y la vio en un rincón. La rata le observó atentamente con sus ojitos relucientes. Al descender las escaleras no había podido evitar la sensación de que se estaba comportando como un idiota, pero su trabajo había sido agotador y subconscientemente aceptaba con agrado cualquier interrupción. Cruzó el sótano en dirección a la rata, viendo con asombro que la abestezuela permanecía inmóvil, vigilándolo. Se comporta de manera anormal, pensó y la mirada fija de sus ojos como botones resultaba un tanto inquietante. Luego se rió de sí mismo, pues la rata dio un brinco repentino y desapareció por un agujero de la pared del sótano. Sin muchas ganas, rascó una cruz con la punta del pie en la suciedad que había delante de la madriguera, decidiendo poner allí mismo un cepo por la mañana. El hocico de la rata y sus desiguales bigotes aparecieron cautelosamente. Después, el animal empezó a conducirse de un modo singular e inexplicable, casi como si estuviese bailando, pensó Carson. Avanzaba como a tientas y luego se retiraba otra vez. Daba un salto hacia adelante y se paraba en seco, luego saltaba hacia atrás apresuradamente como si hubiese una serpiente enroscada ante la madriguera, alerta para evitar la huida de la rata. Pero no había nada, salvo la cruz que Carson había trazado en el polvo. Indudablemente, era el propio Carson quien impedía la fuga de la rata, pues estaba a poca distancia de la madriguera. Así que dio un paso adelante y el animal desapareció apresuradamente por el agujero. Picado en su curiosidad, Carson buscó un palo y hurgó en el agujero, tanteando. Al hacerlo, sus ojos, próximos a la pared, descubrieron algo extraño en la losa de piedra que había encima de la madriguera de la rata. Una rápida ojeada en torno a su borde confirmó sus sospechas. La losa debía ser movible. Carson la inspeccionó minuciosamente y notó una depresión en su borde a modo de agarradera. Sus dedos se acoplaron cómodamente a la muesca y probó a jalar. La piedra se movió un poco y se detuvo. Jaló con más fuerza y con una rociada de tierra seca, la piedra se separó del muro girando como si tuviese gosnes. Un rectángulo negro hasta la altura del hombro quedó abierto en la pared. De sus profundidades se emanó un hedor mohoso, desagradable, de aire estancado, y Carson involuntariamente retrocedió un paso. Súbitamente recordó las monstruosas historias sobre A.V. Prim y los espantosos secretos que se suponía guardaba en su casa. ¿Había tropezado él con alguna cámara secreta de la bruja tanto tiempo desaparecida? Antes de entrar en la negra abertura tomó la precaución de tomar una linterna. Luego, cautelosamente, agachó la cabeza y se deslizó por el estrecho y maloliente pasadizo dirigiendo el haz de luz ante sí para explorar el terreno. Estaba en un estrecho túnel, escasamente más alto que su cabeza, con pavimento y paredes de losa. Seguía recto, quizá unos cinco metros, y luego se ensanchaba formando una cámara espaciosa. Indudablemente un escondite de A.V. Prim, un cuarto secreto, pensó, que sin embargo no pudo salvarla el día que el populacho enloquecido de pavor invadió furioso Derby Street. Aspiró y tuvo una expresión de asombro. La habitación era fantástica. Fue el suelo lo que atrajo la mirada de Carson. El oscuro gris de la pared circular cedía sitio aquí a un mosaico de piedra multicolor en el que predominaban los azules y los verdes, y los púrpuras. En efecto, no había colores más cálidos. Debía de haber miles de trocitos de piedras de colores componiendo el dibujo, pues ninguno era mayor que el tamaño de una nuez. El mosaico parecía seguir algún trazado concreto, desconocido para Carson. Había curvas de color púrpura y violeta combinadas con líneas angulosas verdes y azules, entremezcladas en fantásticos arabescos. Había círculos, triángulos, un pentáculo y otras figuras menos familiares. La mayoría de las líneas y figuras irradiaban de un punto concreto, el centro de la cámara donde había un disco circular de piedra, completamente negra, de alrededor de medio metro de diámetro. Era muy silenciosa. No se oían los ruidos de los coches que de cuando en cuando pasaban por Derby Street. En una alcoba poco profunda, excavada en el muro, Carson descubrió unas marcas sobre las paredes y se dirigió lentamente hacia allí, recorriéndolas de arriba abajo con la luz de su linterna. Las marcas, fueran lo que fuesen, habían sido pintadas en la piedra hacía tiempo, pues lo que quedaba de los misteriosos símbolos era indescifrable. Carson vio varios jeroglíficos parcialmente borrados que le recordaban el estilo árabe, aunque no estaba muy seguro. En el suelo de la alcoba había un disco de metal corroído de unos dos metros y medio de diámetro y Carson tuvo la clara sensación de que era movible, aunque no hubo manera de levantarlo. Se dio cuenta de que se hallaba de pie, exactamente en el centro de la cámara, en el círculo de piedra negra donde convergía el singular trazado. Nuevamente se le hizo patente el completo silencio. Movido por un impulso apagó la luz de su linterna, e instantáneamente reinó la oscuridad más absoluta. En ese momento una singular idea se deslizó en su mente. Se imaginó a sí mismo en el fondo de un pozo y que de arriba descendía un flujo que se derramaba por el eje de la cámara para tragárselo. Tan fuerte fue su impresión que realmente le pareció oír un tronar apagado como el rugido de una catarata. Singularmente alarmado encendió la luz y miró rápidamente en torno suyo. El percutir que sentía era naturalmente el pulso de su sangre que se hacía audible en el completo silencio, fenómeno bastante familiar. Pero sí, este lugar era tan silencioso. La idea le asaltó como una súbita punzada en su conciencia. Este era un sitio ideal para trabajar. Podía instalar la luz eléctrica, bajar una mesa y una silla, utilizar un ventilador si era necesario, aunque el olor a moho que había notado al principio parecía haber desaparecido por completo. Se dirigió hacia la entrada del pasadizo y al salir de la habitación experimentó un inexplicable relajamiento de sus músculos, aunque no se había dado cuenta de que los tenía contraídos, lo que atribuyó al nerviosismo y subió a prepararse un café y a escribir al dueño de la casa que vivía en Boston contándole el descubrimiento que había hecho. John Silence Radio John Silence Radio John Silence Radio El visitante miró con curiosidad hacia el vestíbulo una vez que hubo abierto carso en la puerta y asintió para sí con satisfacción. Era un hombre de figura flaca y alta, con espesas cejas de color gris acero que sobresalían por encima de unos penetrantes ojos grises. Su rostro, aunque fuertemente marcado y flaco, carecía de arrugas. —¿Viene por la habitación de la bruja? —preguntó Carson con sequedad. El dueño de la casa había hablado demasiado y durante la última semana Carson había estado atendiendo de mala gana a anticuarios y ocultistas deseosos de echar una ojeada a la cámara secreta en la que A.B. Prim había murmurado sus hechizos. El mal humor de Carson había ido en aumento y hasta pensó en la posibilidad de mudarse a un lugar más tranquilo, pero su innata obstinación le había hecho quedarse decidido a terminar su novela pese a todas las interrupciones. Ahora, mirando a su visitante fríamente, dijo, —Lo siento, pero ya no se admiten visitas. El otro le miró sobresaltado, pero casi inmediatamente brilló en sus ojos un destello de comprensión. Extrajo una tarjeta y se la ofreció a Carson. —Michael Lake, ocultista. —Ah, ya veo, dijo Carson. Respiró profundamente. Para él, los ocultistas eran los peores, con sus oscuras alusiones a cosas inominadas y su profundo interés en el trazado del mosaico del suelo de la habitación de la bruja. —Lo siento, señor Lake, pero, de verdad, estoy muy ocupado. No puede entrar, discúlpeme. Y secamente dio media vuelta hacia la puerta. —Un momento, dijo Lake con rapidez. Antes de que Carson pudiese protestar, había tomado al escritor por el hombro y le miraba fijamente a los ojos. El sobresaltado, Carson retrocedió, pero no antes de ver aparecer una extraordinaria expresión, mezcla de aprehensión y satisfacción, en el flaco rostro de Lake. Era como si el ocultista hubiese visto algo desagradable, aunque no inesperado. —Pero, señor Lake, no estoy acostumbrado a… dijo Carson. —Lo siento muchísimo, dijo Lake. Su voz era profunda y agradable. —Debo disculparme. Pensaba bien… —Discúlpeme otra vez. Me temo que estoy algo emocionado. —Mire, he venido de San Francisco para ver la habitación de la bruja. —¿De veras que no me permite verla? Le pagaría lo que usted me pidiera. —No, dijo. Empezaba a sentir una perversa simpatía por este hombre, con su voz agradable y modulada, su rostro poderoso y su atractiva personalidad. —No, sencillamente deseo un poco de paz. —No tiene usted idea de lo que me han molestado, dijo vagamente sorprendido al darse cuenta de que hablaba en tono de disculpa. —Es una molestia espantosa. Casi desearía no haber descubierto esa habitación. —Lake se acercó con ansiedad. —¿Puedo verla? Representa muchísimo para mí. Estoy inmensamente interesado en esas cosas. Le prometo no robarle más de diez minutos de su tiempo. —Castron vaciló. Y luego asintió. Mientras conducía a su visitante al sótano, se puso a contarle las circunstancias del descubrimiento de la habitación de la bruja. Lake escuchaba atentamente interrumpiéndole de cuando en cuando con alguna pregunta. —¿Y usted sabe qué ocurrió con la rata? Preguntó. Carson se quedó sorprendido. —Pues no, supongo que se ocultaría en su madriguera. ¿Por qué? —Nunca se sabe, dijo Lake enigmáticamente cuando entraba en la habitación de la bruja. Carson encendió la luz. Había instalado la electricidad. Y había unas cuantas sillas y una mesa. Y por lo demás, la habitación estaba intacta. Carson observó el rostro del ocultista y vio con sorpresa que se había puesto ceñudo, casi enojado. Lake se encaminó hacia el centro de la habitación, mirando la silla colocada sobre el círculo de piedra negra. —¿Trabaja usted aquí? Preguntó Lake. —Sí, es un sitio tranquilo. He visto que no hay manera de trabajar arriba porque hay demasiado ruido. —¿Pero este es el lugar ideal? Me resulta muy fácil escribir aquí. —Mi pensamiento se siente… ¿Cómo explicarlo? Me siento libre, como desvinculado de todos los demás. Es una sensación muy extraordinaria. Lake sintió como si las palabras de Carson confirmasen alguna idea suya. Se volvió hacia la alcoba del disco metálico en el suelo. Carson le siguió. El ocultista se acercó a la pared. Repasó los borrosos símbolos con el dedo índice. Murmuró algo en voz baja. Unas palabras que a Carson le sonaron como una especie de balbuceo. Yodha. Yarnak. —Se volvió con el rostro serio y pálido. —Ya he visto bastante. —Me gustaría salir de aquí. Sorprendido, Carson asintió y le condujo de nuevo al sótano. Una vez arriba, Lake vaciló como si le resultase difícil abordar el tema. Y por último preguntó. —Señor Carson, ¿le importaría decirme si ha tenido usted algún sueño extraño últimamente? Carson se quedó mirándolo con la burla bailándole en los ojos. —¿Sueños? —Oh, comprendo. —Bueno, señor Lake, puedo decirle que no me va a asustar. Sus colegas, los otros ocultistas que han venido a visitar la casa, también me han dicho las mismas cosas y no me van a asustar. Lake alzó sus cejas espesamente. —¿Sí? ¿Y también ellos le preguntaron sobre los sueños? —Pues sí, varios. Varios me preguntaron. —¿Y qué les contestó? —Que no. Luego, mientras Lake se echaba hacia atrás en su silla con una expresión confundida en el rostro, Carson prosiguió lentamente. —Les he dicho que no he tenido sueños, aunque realmente no estoy seguro. —¿Qué quiere decir? —Creo que tengo la vaga impresión de que he soñado últimamente, pero no recuerdo, no estoy seguro. No puedo recordar nada de aquellos sueños y... —Bueno, lo más probable es que sus colegas ocultistas me estén metiendo ideas en la cabeza. —Quizá —dijo Lake mientras se levantaba. —Señor Carson, voy a hacerle una pregunta más impertinente. —Señor Carson, ¿realmente quieres seguir viviendo en esta casa? Carson suspiró con resignación. —Cuando me hicieron la primera vez esta pregunta, expliqué que quería un lugar tranquilo para trabajar en una novela y que cualquier lugar tranquilo podría servirme. —Pero, ese lugar, pues, no es fácil encontrarlo. —Ahora que tengo esta habitación de la bruja y me está saliendo el libro con tanta facilidad, no veo por qué razón me tengo que mudar y alterar quizá mi rutina. —Dejaré esta casa cuando haya terminado mi novela, entonces podrán ocuparla ustedes los ocultistas y convertirla en museo o hacer con ella lo que quieran. A mí no me importa. Pero hasta que no haya terminado mi novela, pienso permanecer aquí. —Legg se frotó la barbilla. —Desde luego, entiendo su preocupación y su punto de vista, pero ¿no hay otro lugar en la casa donde pueda usted trabajar? Miró a Carson en el rostro un instante y luego continuó rápidamente. —Miren, señor Carson, no espero que me crea, pero usted es materialista. —La mayoría de la gente lo es, pero algunos de nosotros sabemos que por encima y más allá de lo que los hombres llaman ciencia, hay un saber que se funda en leyes y principios que a los hombres corrientes les resultarían incomprensibles. Si ha leído a McKean, recordará que habla del abismo que existe entre el mundo de la conciencia y el de la materia. —Y es posible tender un puente sobre este abismo. —Señor, la habitación de la bruja. —¿Qué es ese puente? —¿Sabe que es una sala de los secretos? —¿Sala de los secretos? —exclamó Carson. —Pero no hay ningún secreto. —Es una analogía. —Es solamente una analogía, señor Carson. —Un hombre puede susurrar una palabra en una galería o cueva, y si usted se sitúa en un punto concreto, a unos 30 metros, oye ese susurro, aunque no lo oiga alguien que se encuentre a solo 3 metros. —Es un simple truco de acústica. —Consiste en la proyección del sonido en un punto focal. —Bien, este principio es aplicable a otras cosas, además del sonido. —A cualquier onda de impulsos. —Incluso al pensamiento. Carson trató de interrumpirle, pero Leight prosiguió. —Esa piedra negra del centro de su habitación de la bruja es uno de esos puntos focales. El dibujo del suelo, cuando usted se sienta en el círculo negro, se vuelve anormalmente sensible a ciertas vibraciones. —¿Cómo explicar? —A ciertos mandatos mentales. —Y es peligrosamente funcional. —¿Le parece que tiene la cabeza muy clara cuando trabaja allí? —Pues es una ilusión, una falsa sensación de lucidez. En realidad, usted es un mero instrumento, un micrófono sintonizado para captar determinadas vibraciones malignas cuya naturaleza no podría comprender. —El rostro de Carson estaba lleno de asombro e incredulidad. —Ah, señor Leight, no querrá decirme que cree usted realmente en esas cosas. Leight retrocedió. Desapareció la intensidad de sus ojos, que se volvieron ceñudos y fríos. —Muy bien. Pero he estudiado la historia de Abigail Prynne. Ella conocía también esa ciencia superior de la que le hablo. La utilizó para fines maléficos, artes negras, como suelen llamarse. He leído que en sus últimos días maldijo a la ciudad de Salem, y la maldición de una bruja puede ser algo pavoroso. —¿Quiere usted? Se levantó mordiéndose el labio. —¿Quiere usted al menos... ...permitirme que pase a verle mañana? Casi involuntariamente, Carson asintió. —Pero me temo que desperdiciará su tiempo. No creo... O es decir, no tengo... No tengo la menor intención de... —Sólo es para cerciorarme de que usted... —Ah, otra cosa. Si sueña esta noche, querría tratar de recordar el sueño. Si intenta evocarlo inmediatamente después de despertar, es posible recordarlo. —De acuerdo. Si llego a soñar, lo apuntaré. John Silence Radio Esa noche, Carson soñó. Se despertó poco antes del amanecer con el corazón latiéndole furiosamente y con una extraña sensación de desasosiego. Dentro de las paredes y procedentes de abajo podía oír las furtivas carreras de las ratas. Saltó de la cama apresuradamente temblando en la fría claridad de la madrugada. Una luna desmayada brillaba aún débilmente en un cielo pálido. Y entonces recordó las palabras de Leite. Había soñado. De eso no cabía la menor duda. Pero cuál era el contenido de dicho sueño era otra cuestión. Porque por mucho que lo intentó, no pudo recordarlo en absoluto, aunque tenía la vaga sensación de que corría frenéticamente en la oscuridad. Se vistió rápidamente y como en la quietud de la casa en la madrugada le ponía nervioso, salió a comprar el periódico. Era demasiado temprano para que las tiendas estuviesen abiertas. Sin embargo, y se dirigió hacia el oeste en busca de un vendedor de periódicos, torciendo por la primera esquina. Mientras caminaba, una extraña sensación empezó a apoderarse de él. Una sensación de... ¡Familiaridad! Había caminado por aquí antes y notaba una oscura y turbadora familiaridad en las formas de las casas, en las siluetas de los tejados. Pero, y esto era lo fantástico, que él supiera, jamás había estado antes en esa calle. Se entretenía poco, paseando por esa parte de Salem, pues era de naturaleza indolente. Sin embargo, tenía una extraordinaria impresión de recuerdo y se le hacía más vívida a medida que avanzaba. Llegó a una esquina y dobló maquinalmente a la izquierda. La singular sensación iba en aumento. Siguió caminando despacio, reflexionando. Indudablemente había pasado por aquí antes y muy probablemente lo había hecho abstraído, de suerte que no había tenido conciencia de su trayecto. Sin duda, era esta la explicación. Sin embargo, al desembocar en Charter Street, Carson sintió en su interior una rara intranquilidad. Seyrem despertaba con la claridad del día. Los impasibles trabajadores polacos comenzaban a cruzarse con él, presurosos en dirección a los molinos. De vez en cuando pasaba un automóvil. A cierta distancia vio que se había congregado una multitud en la banqueta. Apretó el paso con la sensación de una inminente calamidad. Con extraordinario estupor, vio que se encontraba en el cementerio de Charter Street, la antigua y mal afamada necrópolis. Se abrió paso entre la multitud. A sus oídos llegaron comentarios en voz baja y vio ante sí una espalda voluminosa en uniforme azul. Miró por encima del hombro del policía y respiró horrorizado. Había un hombre inclinado sobre la verja de hierro que cercaba el cementerio. Llevaba un traje barato, llamativo, y se agarraba a las herrumbrosas barras con una fuerza tal que los tendones le sobresalían como cuerdas en el dorso peludo de sus manos. Estaba muerto, y en su cara, avuelta hacia el cielo en un gesto dislocado, se había congelado una expresión de abismal y espantoso terror. Sus ojos, totalmente en blanco, sobresalían de manera horrible. Su boca era una mueca contraída y amarga. El hombre que estaba junto a Carson volvió su pálido rostro hacia él. Parece como si hubiese muerto de miedo. Dijo, me horrorizaría ver lo que ha debido presenciar este hombre. ¡Mire esa cara! Carson se alejó maquinalmente de allí, sintiendo el hálito helado de algo desconocido que le produjo un escalofrío. Se restregó los ojos, pero aquel rostro contorsionado y muerto flotaba ante su vista. Comenzó su camino, inquieto y algo tembloroso. Involuntariamente miró hacia un lado. Sus ojos se posaron en las tumbas y monumentos que punteaban el viejo cementerio. Hacía un siglo que no enterraban a nadie allí, y las lápidas manchadas de líquenes con sus cráneos salados, sus ángeles mofletudos y sus urnas funerarias parecían exhalar una miasma indefinible de antigüedad. ¿Qué habría asustado al hombre hasta el punto de causarle la muerte? Aspiró profundamente. Desde luego, el cadáver había sido un espectáculo horrible, pero no debía permitir que esto alterara sus nervios. No podía consentirlo. Esto perjudicaría su novela. Además, razonó consigo mismo, el caso estaba lo suficientemente claro. El muerto era con toda seguridad un polaco del grupo de inmigrantes que vivían en el puerto de Salem. Al pasar junto al cementerio por la noche, lugar en torno al cual habían surgido numerosas y horribles leyendas durante casi tres siglos, los ojos embriagados de aquel desdichado debieron de dar realidad a los brumosos fantasmas de su mente supersticiosa. Estos polacos eran de emociones inestables, propensos a la histeria colectiva y a figuraciones insensatas. El gran pánico de los inmigrantes en 1853, en el que ardieron tres casas de brujas, se debió a la confusa e histérica declaración de una vieja de que había visto a un misterioso forastero vestido de blanco que se había quitado la cara. —¿Qué podía esperarse de aquella gente? —pensó Carson. Sin embargo, seguía nervioso y no regresó a casa hasta casi mediodía. Cuando a su llegada encontró a Leite, el ocultista, esperándolo, se alegró de verle y le invitó a pasar con cordialidad. Leite estaba muy serio. —¿Has sabido alguna cosa sobre su amiga Abigail Prim? —preguntó sin preámbulos. Y Carson se le quedó mirando, detenido en el acto de ir a llenar un vaso con un sifón. Tras un prolongado intervalo, presionó la palanca, soltando el chorro de líquido y espuma en el whisky. Tendió a Leite la bebida y sirvió otro vaso para sí, whisky solo, antes de contestar. —No sé de qué me habla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con ella? Preguntó con un aire de forzada despreocupación. —He estado revisando los informes —dijo Leite— y he averiguado que Abigail Prim fue enterrada en el 14 de diciembre de 1690 en el cementerio de Charter Street, con una estaca en el corazón. ¿Qué ocurre? —Nada —dijo Carson. —¿Y luego? —Pues, resulta que han abierto su tumba y han robado su cadáver. —¿Eso le parece poco? Han encontrado la estaca arrancada y hay huellas depisadas por todo alrededor de la tumba. Huellas de zapatos. —Dígame, ¿soñó usted anoche, señor Carson? —Lake soltó la pregunta como un latigazo y sus ojos se endurecieron. —No lo sé —contestó Carson confundido. —La verdad no lo recuerdo. He estado en el cementerio de Charter Street esta madrugada. Tony Brazil tuvo la amabilidad de llevarme. —Ah, entonces debe de haber oído algo sobre el hombre que... —¡No, lo he visto! —interrumpió Carson. —Me ha dejado trastornado. Apuró el whisky de un trago. Lake le miró atentamente. —Bien —dijo. —Aún está decidido a permanecer en esta casa. Carson dejó el vaso y se levantó. —¿Y por qué no? —replicó con sequedad. —¿Hay alguna razón por la que deba irme? —Bueno, después de lo que sucedió anoche... —Ah, ¿y qué sucedió? —dijo Carson. —Han robado una tumba. Un polaco supersticioso vio a los ladrones y se murió del susto. ¿Y luego qué más? —Señor Carson está tratando de convencerse a sí mismo —dijo Lake serenamente. —En su corazón sabe. —Y debe saber la verdad. —Usted se ha convertido en un instrumento en manos de unas fuerzas poderosas y terribles, Carson. —Avy Prim ha estado en su tumba durante tres siglos, no muerta, esperando que alguien cayese en la trampa, que entrara a la habitación de la bruja. Quizá prevía ella lo que iba a suceder cuando la construyó, incluso lo pudo haber hecho solo para que se cumpliera este hecho. —Algún día, alguien cometería el error de introducirse en esa cámara infernal y sería atrapado en ese diagrama de mosaico. —Ha caído usted, Carson, y ha permitido que... El horror del no muerto cruzase el abismo que se abre entre la conciencia y la materia para ponerse... para ponerse en rapport con usted. El hipnotismo es un juego de niños para un ser con los sobrecogedores poderes de Ava y Gail Prim. Ella podría obligarle fácilmente a ir a su tumba y arrancarle la estaca que la tenía aprisionada y luego borrar de su mente el recuerdo de esa acción, de forma que no pudiese ni siquiera saber si fue un sueño. Carson estaba de pie y en sus ojos ardía una luz extraña. —¡En nombre de Dios! ¿Sabe usted lo que está diciendo? Le execha a reír agriamente. —¡Ja, ja, ja, ja! ¿En nombre de Dios? Diga más bien en nombre del diablo. Del diablo que amenaza a Salem en este momento porque Salem está en peligro, en un terrible peligro. Los hombres, mujeres y niños del pueblo que Ava y Gail Prim maldijo cuando le ataron al palo y descubrieron que no la podían quemar. —¡John Silence Radio! —John Silence Radio En nombre de Dios, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Cuándo? En nombre de Dios, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Señor Carson, se marcharía si yo le ofreciera mil dólares? Preguntó Lake. O más, quizá diez mil. Dispongo de una suma considerable. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ya le dije que no me voy a ir! Espetó Carson en un arrebato de cólera. ¡Todo lo que quiero es que me dejen solo para terminar mi novela! ¡No puedo trabajar en ninguna parte! Además, no quiero. ¡Yo no me voy a ir! Me lo esperaba, dijo Lake, con voz súbitamente tranquila y con una extraña nota de simpatía. Señor, no es que usted no quiera irse, es que usted ya no puede marcharse. Está atrapado y es demasiado tarde para sustraerse a los controles cerebrales de Evie Prim a través de la habitación de la bruja. Y lo peor de todo es que ella solo puede manifestarse con su ayuda. Le extrae sus fuerzas vitales, Carson. Se alimenta de usted como un vampiro. ¡Está usted loco! Tengo miedo, Carson. Ese disco de hierro de la habitación de la bruja. Me da miedo. Y lo que hay debajo. Evie Prim rendía culto a extraños dioses, Carson. Y he leído algo en la pared de esa alcoba que me ha hecho pensar. ¿Alguna vez ha oído hablar de N'Yokta? Carson negó impaciente con la cabeza. Lake se hurgó en el bolsillo y sacó un trozo de papel. He copiado esto de un libro de la biblioteca Kester. Dijo, el libro se llama Necronomicon y fue escrito por una persona que sondeó tan profundamente los secretos prohibidos que los hombres le tacharon de loco. Mire, léalo. Las cejas de Carson se juntaban a medida que iba leyendo la cita. Los hombres conocen con el nombre del morador de la oscuridad al hermano de los primordiales llamado Yokta, la entidad que no debiera existir. Puede ser traído a la superficie de la tierra a través de ciertas cavernas y fisuras secretas y los hechiceros le han visto en Siria, bajo la Torre Negra de Lenk. Ha ido a la Zangroto de Tartaria para sembrar el terror y la destrucción entre los pabellones de Gran Khan. Solo por la cruz alzada, por el conjuro de Vak Virak y por el elixir Tikkun, puede ser devuelto a las tenebrosas cavernas de oculta impureza donde mora. Leite sostuvo la confundida mirada de Carson. ¿Comprende ahora? ¡Conjuros! ¡Magia! ¡Elixires! exclamó Carson devolviéndole el papel. ¡Son estupideces! ¡No! Los ocultistas y adeptos conocen ese conjuro y ese elixir desde hace miles de años. Yo he tenido ocasión de utilizarlos en otro tiempo en determinadas ocasiones. Y si estoy en lo cierto... Se volvió hacia la puerta con los labios apretados en una línea descolorida. Si estoy en lo cierto, esas manifestaciones han sido vencidas anteriormente, pero la dificultad está en conseguir el elixir. Ahora es más difícil obtenerlo. Pero... Espero... Espero... Conseguirlo y regresar. ¿Mientras tanto puede abstenerse de entrar por lo menos en la habitación de la bruja antes de que yo vuelva? ¡No! No le puedo prometer nada. Yo no creo en esas cosas. Respondió Carson. Tenía un tremendo dolor de cabeza que le había aumentado hasta imponerse a su conciencia y ahora sentía una vaga náusea. ¡Ya váyase, por favor! ¡Adiós! Vio a Lake dirigirse a la puerta y aguardó en la escalera de la entrada con una extraña renuencia a entrar en la casa. Mientras miraba alejarse la figura del ocultista, salió una mujer de la casa adyacente. Al verle sus enormes pechos, se agitaron. Estalló en una chillona y furiosa diatriba. Carson se volvió y se quedó mirándola con ojos desconcertados. La cabeza le latía dolorosamente. La mujer se acercaba agitando un puño gordo y amenazador. —¿Por qué asusta usted a mi Sara? —gritó con su cara morena congestionada. —¿Por qué la asusta con sus trucos estúpidos? Carson se humedeció los labios. —Lo siento. Lo siento muchísimo. Yo no he querido asustar a la tal Sara. No he estado en casa en todo el día. Dígame, ¿qué la ha asustado? —¡Ese bicho oscuro! —¡Dice Sara que un bicho se metió en su casa! La mujer se cayó de pronto con la mandíbula colgando de asombro. Sus ojos se agrandaron. Hizo un signo extraño con la mano derecha señalando con sus dedos índice y meñique a Carson mientras cruzaba el pulgar sobre los otros dedos. —¡La vieja bruja! —¡La vieja bruja! Se retiró apresuradamente murmurando palabras en polaco con voz asustada tal como haría Osmog Lukult. Carson dio media vuelta y entró a la casa. Se sirvió un poco de whisky en un vaso, reflexionó y luego lo apartó sin haberlo probado. Empezó a pasear arriba y abajo frotándose de cuando en cuando la frente con dedos que sentía secos y ardientes. Vagos, confusos pensamientos se agolpaban en su mente. Tenía la cabeza febril y le latía con violencia. Por último, bajó a la habitación de la bruja. Se quedó allí aunque no trabajó. Su dolor de cabeza no era tan opresivo en la mortal quietud de la cámara del subsuelo. Y al cabo de un rato, se durmió. No sabía cuánto tiempo había dormido. Soñó con Salem y con un ser confusamente definido, negro y gelatinoso, que recorría las calles a sobrecogedora velocidad. Un ser como una amiba increíblemente grande, negra como el azabache, que perseguía y se tragaba a los hombres y mujeres que gritaban y huían en vano. Soñó con un rostro de calavera que escudriñaba en su interior, un semblante reseco y contraído en el que sólo los ojos parecían vivos y brillaban con una luz infernal y perversa. Despertó finalmente y se incorporó con un sobresalto. Tenía mucho frío. Reinaba el más completo silencio. A la luz de la lámpara eléctrica, el mosaico verde y púrpura parecía retorcerse y contraerse hacia él, ilusión que se disipó al aclararse sus ojos enturbiados por el sueño. Consultó el reloj. Eran las dos. Había dormido toda la tarde y la mayor parte de la noche. Se sentía débil y el cansancio le tenía inmovilizado en su silla. Le daba la sensación de que le habían extraído las fuerzas del cuerpo. El penetrante frío parecía traspasar del cerebro, pero se le había ido el dolor de cabeza. Tenía la mente muy despejada, expectante, como si esperase que sucediera algo. Un movimiento no lejos de él atrajo su mirada. Se estaba moviendo una losa en la pared. Oyó un suave ruido chirriante y lentamente se ensanchó la negra cavidad, convirtiéndose la ranura en un cuadrado. Algo se movió en la sombra. Un tenso y ciego horror traspasó a Carson al ver avanzar a rastras hacia la luz de aquella monstruosidad. Parecía una momia. Durante un segundo que fue eterno, insoportable, el pensamiento golpeó espantosamente en el cerebro de Carson. En realidad, parecía una momia. Era un cadáver de una delgadez descarnada con la piel ennegrecida y el aspecto de un esqueleto con el pellejo de un enorme lagarto extendido sobre sus huesos. Se agitó, avanzó y sus largas uñas arañaron audiblemente en la piedra. Salió a la habitación de la bruja. Su rostro impasible se reveló cruelmente bajo la luz cruda y sus ojos entellaron con una vida sepulcral. Pudo ver la línea dentada de su espalda negruzca y encogida. John Silence Radio Carson se quedó paralizado. Un horror abismal le había privado de la capacidad de moverse. Parecía estar atrapado en las cadenas de la parálisis del sueño en que el cerebro, espectador distante, es incapaz o reacio a transmitir los impulsos nerviosos a los músculos. Se dijo frenéticamente que estaba soñando que dentro de un momento despertaría. El seco horror se incorporó. Se puso en pie, descarnadamente flaco, y se dirigió a la alcoba en cuyo suelo estaba encajado el disco de hierro. Se detuvo de espaldas a Carson y un susurro reseco crepitó en la quietud mortal. Al oírlo, Carson quiso gritar, pero no pudo. El espantoso murmullo continuó en un lenguaje que a Carson se le antojó extraterreno y, como en respuesta, un casi imperceptible estremecimiento sacudió el disco de hierro. ¡Gracias! ¡Gracias! Se estremeció y comenzó a levantarse muy lentamente y, como un gesto de triunfo, el encogido horror alzó sus delgadísimos brazos. El disco tenía más de 20 centímetros de espesor y, a medida que se separaba del suelo, comenzaba a penetrar en la habitación un hedor insidioso. Era vagamente un olor a reptil, almizclado y nauseabundo. El disco se elevó inexorablemente y un dedo de negrura surgió de debajo del borde y, súbitamente, Carson recordó el sueño que había tenido de una criatura negra y gelatinosa que recorría las calles de Salem. Trató en vano de romper las cadenas de la parálisis que le tenían inmovilizado. La cámara estaba quedándose a oscuras y, en un vértigo tenebroso, aumentaba progresivamente para tragárselo a él. La habitación parecía vacilar. El disco siguió elevándose, siguió el arrugado horror con sus brazos esqueléticos levantados y siguió fluyendo la negrura en un movimiento ameboide. Se oyó un ruido por encima del seco susurro de la momia, un vivo resonar de pasos presurosos. Por el rabillo del ojo, Carson vio que alguien entraba corriendo en la habitación de la bruja. Era el ocultista Leight con los ojos llameantes en su rostro mortalmente pálido. Pasó por delante de Carson y se dirigió a la alcoba donde estaba emergiendo la negra abominación. Aquel ser arrugado se volvió con horrible lentitud. Carson vio que Leight traía una especie de herramienta en su mano izquierda, una cruxansata de oro y marfil y llevaba la mano derecha pegada a un costado. Su voz retumbó, entonces, sonora y autoritaria. Su blanco rostro estaba cubierto de gotas de sudor. Tronaron las fantásticas y aterradoras palabras y retumbaron en las paredes de la bóveda. Leight avanzó lentamente sosteniendo en alto la cruxansata y entre tanto la negra abominación seguía manando de debajo del disco. Cayó el disco a un lado y una gran oleada de irridicente negrura ni sólida ni líquida, una espantosa masa gelatinosa se derramó en dirección a Leight. Sin detenerse, éste hizo un gesto rápido con su mano derecha y lanzó un pequeño tubo de cristal a aquella cosa negra en la que se hundió. La abominación sin forma se detuvo, vaciló con un espantoso estremecimiento de indecisión y luego se retiró rápidamente. Unedor asfixiante de ardiente corrupción empezó a invadir el aire y Carson vio como la negra monstruosidad se descomponía en grandes pedazos arrugándose como bajo el efecto de un ácido corrosivo. se contrajo en un vivo movimiento licuescente goteando su espantosa carne negra a medida que se consumía. Un pseudópodo de negrura se alargó desde la masa central y atrapó como un tentáculo gigantesco al ser cadavérico arrastrándolo al pozo por encima del borde. Otro tentáculo cogió el disco de hierro lo arrastró sin esfuerzo por el suelo y cuando la abominación desapareció de la vista el disco cayó en su sitio con un estampido atronador. La habitación osciló en amplios círculos en torno a Carson y una náusea espantosa se apoderó de él. Hizo un tremendo esfuerzo para tenerse de pie y luego la luz se desvaneció rápidamente y se apagó. La oscuridad se había apoderado de él. Carson no llegó a terminar la novela. La quemó pero siguió escribiendo aunque ninguno de sus libros posteriormente han sido publicados. sus editores hicieron un gesto negativo y se preguntaron por qué un escritor de literatura popular tan brillante se había convertido de repente en un aburrido partidiario de lo horripilante y lo espectral. Resulta convincente dijo un hombre a Carson al devolverle su novela El dios negro de la locura es buena en su género pero la encuentro morbosa y horrible nadie la leería Carson ¿por qué no escribe usted el tipo de novelas que solía escribir del género que le hizo famoso? Fue entonces cuando Carson rompió su promesa de no hablar sobre la habitación de la bruja y le contó la historia con la esperanza de que le comprendiera y creyera pero al terminar su corazón desfalleció al verle al otro la cara de simpatía y escepticismo ¡Ay Carson! Lo has soñado ¿verdad? preguntó el hombre y Carson sonrió amargamente Sí lo he soñado Debe haberle producido una impresión terriblemente vívida en su espíritu algunos sueños la producen pero lo olvidará con el tiempo predijo y Carson asintió y porque sabía que sólo despertaría sospechas acerca de su cordura no mencionó lo que bullía permanentemente en su cerebro el horror que había visto en la habitación de la bruja al despertar de su desvanecimiento antes de huir él y Leite pálidos y temblorosos de la cámara Carson había lanzado una fugaz mirada hacia atrás los pedazos arrugados y corroídos que había visto desprenderse de aquel ser de loca blasfemia habían desaparecido inexplicablemente aunque habían dejado negras manchas en las piedras A.B. Prim quizá había regresado al infierno que había adorado y su dios inhumano se había retirado a los secretos abismos más allá de la comprensión del hombre derrotado por las fuerzas poderosas de una magia anterior que el ocultista había manejado con éxito pero la bruja había dejado un recuerdo una cosa espantosa que Carson en esa última mirada hacia atrás había visto emerger del borde del disco de hierro como alzándose en irónico saludo una mano arrugada en forma de garra Fin John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar 2.240 metros sobre el nivel del mar en el valle de Anáhuac en la ciudad de los palacios la monumental ciudad de México para el mundo para el mundo John Silence Radio investigador de lo oculto sigue escuchándonos México un lugar lleno de tradición luces y folclor pero no todos los lugares son tan coloridos no todos los lugares brillan no todos los lugares brillan el sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas dimierdias rosario blanco una novela de jonathan FACS solo por John Silence Radio John Silence Radio suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos no te pierdas